La nueva propuesta del cártel Jalisco Nueva Generación a Policías Federales, trascendió en redes sociales esta semana en medio de la oposición de algunos agentes de ese organismo a integrarse a la Guardia Nacional como parte de la nueva estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Algunos oficiales alegan incertidumbre laboral y hasta menosprecio del Ejecutivo a las fuerzas federales como parte de la negativa. Grupos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación apoyan el argumento de los miembros de la Policía Federal. Incluso, maestros de secciones en Oaxaca, Guerrero y Michoacán se disponen a moverse a la Ciudad de México para aliarse formalmente al reclamo de los uniformados, según reportó el medio eje central. A esto se suma el supuesto llamado en redes del grupo que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Parte de uno de los mensajes que circula en espacios como Twitter indica. Tu policía que ya no te quieren en la Guardia Nacional, te invito a que te unas con nosotros. Queremos tu adiestramiento y conocimiento que tienes para explotarlos al 100, para romperle su madre al nuevo gobierno. Si él no te quiere, eres bienvenido al CJNG. Más información en www. dentista.se.exe. a Okíem. Más información en www. dentista.pист해�icksal.com